Para completar los niveles que faltan, a ver, todos estos 3 ya los tengo, el cuarto lo tengo, el quinto lo tengo, si no es el enemigo final, no, no es el enemigo final, me falta uno de acá. Creo que si apretas Start, te unís, ahí estás, ahí estás, ¿no va? Saltados primero, así golpeas el corazón y te lo agarras, eso de bien. Buenísimo, no me esperó el juego, genial, es un bailador, ¿no? Bueno, está bien, te fuiste. Ah, tenés que volver a agarrar, ahí está. Ese es un buen sistema, al menos para vos. Esperá, esperá, ahora los tengo agarrados, pero cuanto más cosas agarro, mejor. No era la idea, pero bueno, eso funciona en un sistema práctico, ay, carajo, ¿te mueves? A ver, te mueves, vení para acá. Esperá, ¿qué? Hay que llamar a él. Vamos, mira, te la forma no. ¿Qué es un chiste, boludo? ¿Qué hijo de puta? Ahí tenés. Encima, ay, casi me agarra a mí. Esperá. Mierda, no me voy a hacer cosas, boludo. Te voy a salvar, boludo, dale, saltá. Ay, que me muero. Ahora, esperá. Primero hay que subir esto, y hay que saltar. Bueno, está bien. Para qué. Bueno. ¿Se me la mandó? Mandaste, igual si te caes te puedo agarrar yo, así que. Yo creo que no sabía que te podía pegar. Y viceversa, ¿no? Sí, 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 sí. Voy a despegarlo. Esperá. No. Esperá. No. ¡Volvé! Encima no lo puedo agarrar yo, boludo. Volve más. Sistá para acá. Siendo dos es más complejo el sistema, pero bueno, hay que buscar cuál me falta, me falta un... Si, pero yo por la duda agarro todos... No es para el... ¿Eh? Wrong way Eh? Wrong way Y bueno, lo dijiste, wrong way No, está de cera ahí ¡Salvame, salvame! ¡Salvame! ¡Salvame! Esperá Eso era bueno de tener... ¡No! Esperá, no vuelvas, pará, no vuelvas, tengo una idea Ouch, no, era para el otro lado Es para el otro lado Bueno, agarralo, lo mismo Agarra tiempo, es igual... Es algo muy agordo Es igual de zapanza, boludo Más gordo que yo, está Y eso era zapana, a ver si Es loco No, no importa, en ese yo sabía que no... Esperá que... Ah, ahí me pase En este es dinámico, mirá Ese está bueno Acá arriba, allá... No, no hay nada Esperale vos Vos, está bien Acá si me apuro Encima con un toque alcanza Mirá, mirá Uff, ese está bueno para agarrarlo Ese está bueno Ese está bueno Para morirse Mirá...lo, mirá Me gusta la adrenalina Mirá, como pasa Uy Ahí tenés Acá hay que correr, me parece Así que yo que vos, seguía para acá No se como se corre Te dije que había que ir para acá Y este boludo que no fue, tenia que haberse movido pegale, pegale ah pensé que te iba a poder revivir a vos también cuidado que la llama viene ya que aprieto cualquier cosa pero que aprieta, ay me agarra a mi ah si, claro no, yo haciendo todo el nivel bien me cae de pinchar 12 grados está haciendo eso es de paso para revivirte a vos y matarlo a él estoy pensando que ahí hay algo no me pasé a la mierda, volvé volvé pero quedate ahí yo voy eso es un sistema práctico porque no morís encima tampoco te ahorras haciendo un nivel hay que se cae tengo el tiempo para no carajo me olvidé que se cae pero ahora es bueno, hasta que no te subís vos no se empieza a caer quedan manos tuyas esa no, no importa, igual ese estaba salvado ahora pegame a mi por favor ahi esta me caigo eso por agarrar la moneda hicimos otra vez todo acá no te pases ahora la voy yo perfect no 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 revivir me no que para que para que hicisteis la mira mira nos habremos agarrado muy al final no 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 se puede agarrar, boludo, puedo agarrar. ¡Así, papá! ¡Es así! Piña piña. Igual, estamos en el final ya, boludo. Ah, no, no es el final, a ver. ¿Qué onda este nivel, entonces? No, empieza, adiviná. Esta parte es increíble, igual no es este. Uy, Dios. Todavía me falta un bichito que voy a hacer de acá, de esta parte. ¿De qué te reí, pelotudo? Se lo que te vamos a calar agarrando. ¡Pupo! ¿Lo escuchaste? Bien, los dos en la misma parte. Porque es verdad, hay un sistema para... Se puede saltar. Nos dan los poderes de los puños mágicos. Y a la mierda el dragón. ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¿Sabes cómo aletea el gordo? ¿Cómo ya era eso por cómo corre? ¡No! ¡Que casi no me espera el nivel! ¡Me caigo! ¡Piña, please! ¡Ven acá, idiota! ¡Ahí está el que me falta! ¡Piña, please! ¡Pues soy el SNS que me falta! ¡Por qué me pegás! ¡Todo de vuelta encima! Concha de mi abuela. Esta que abre la mano en los controles. No me conozco. ¿Controles? ¡Walter! ¡Walter, controles! ¡Me caigo! ¡Me cansé! Gracias por cansarte. Pero casi pierdo por cansarte. ¡A la verdad! ¡Esto me salió de pedo! ¡Piña, piña! ¡Eso fue épico, diría Duxa, tío! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo, me caigo! ¡Me caigo, me caigo! ¡Faltando uno, boludo! ¡Sigue faltando un enemigo, boludo! ¡Sigue faltando un enemigo, boludo! ¡El rey! De lo que sea. Don Omar me falta. Ahí vamos juntando. Mirá cómo va a ser gorda, mirá cómo va a ser gorda. Y yo me quedo ahí bailando. Encima está la mosca esa que no sé lo que es tampoco. ¡No! ¡No te pases! ¡Anda la mierda! ¡Anda la mierda!